Libby recoge la carta del felpudo. Le da la vuelta. Tiene pinta de ser muy formal. El sobre es de color crema, de buena calidad y parece estar forrada de papel de seda. El SW3. Lleva la carta a la cocina y la deja sobre la mesa mientras llena la tetera y pone una bolsita en una taza. Libby está casi segura de que sabe lo que hay dentro del sobre. Cumplió los 25 el mes pasado. Subconscientemente esperaba la llegada de este sobre. Pero ahora que ya está aquí, no tiene claro si será capaz de abrirlo. Coge el teléfono para llamar a su madre. Mamá, dice, ya ha llegado la carta de los videicomisarios. Desde el otro lado de la línea, solo silencio. Se imagina a su madre en su propia cocina, a 1.600 kilómetros de distancia, en Denia. Muebles blancos inmaculados, accesorios a juego en tono verde lima, puertas correderas de vidrio que dan a una pequeña terraza desde la que se ve, en la distancia, el mar Mediterráneo. Ella tendría su móvil apretado contra la oreja, protegido por la funda con incrustaciones de cristales a la que se refiere como su joyita. Ah, dice. Claro. Madre mía. ¿La has abierto? No, aún no. Me estoy tomando una taza de té primero. Claro. Repite, y luego añade. ¿Quieres que te acompañe mientras la abres? Sí, contesta Libby. Por favor. Se queda ligeramente sin aliento, como le pasa a veces, cuando está a punto de hacer una presentación en el trabajo, como si se hubiese tomado un café bien cargado. Saca la bolsita de té de la taza y se sienta. Sus dedos acarician el borde del sobre e inhala. Vale, le dice a su madre. Allá voy. La voy a abrir ahora mismo. Su madre sabe lo que contiene, o al menos tiene una ligera idea, a pesar de que nunca le han explicado oficialmente lo que hay en el fideicomiso. Podría ser, como siempre ha dicho, una tetera y un billete de diez libras. Libby se aclara la garganta y desliza el dedo por debajo de la solapa. Extrae una hoja de papel grueso de color crema y la ojea rápidamente. A la señorita Libby Louise Jones, como fideicomisario del Fondo Fiduciario de Henry y Martín Alam, creado el 12 de julio de 1977, propongo realizar el reparto descrito en el documento adjunto. Deja la carta y saca la documentación adjunta. «¿Y bien?», pregunta su madre casi sin aliento. «La estoy leyendo», responde ella. Mientras escanea las páginas, su mirada se posa en el nombre de un inmueble. Es el número 16 de Shane Walk, SW3. Asume que es donde vivían sus padres biológicos cuando murieron. Sabe que tenían una casa en Chelsea y que era grande. Asumía que ya no era de su propiedad, que estaría tapiada, vendida. Se le queda el aliento atorado al fondo de la garganta cuando se da cuenta de lo que acaba de leer. «Ehm...» dice. «¿Qué?». «Según parece...» «No, tiene que haber un error». «¿Qué?». «La casa». «Me han dejado la casa». «¿La de Chelsea?». «Sí», responde. «¿Pero entera?». «Eso creo». Hay una carta en la que se explica algo sobre que ningún otro heredero la reclamó a tiempo. No es capaz de digerirlo. «Dios mío, pero si debe de valer...» Libby inspira repentinamente y alza la vista al techo. «No puede estar bien», dice. «Tiene que tratarse de un error. Vete a ver a los abogados», le aconseja su madre. «Llámalos, concierta una cita. Asegúrate de que está todo en orden». «Pero...» «¿Y si no es un error? ¿Y si me corresponde de verdad?». «Pues entonces, ángel mío», le dice su madre, y Libby la ve sonreír a pesar de la distancia. «Serás una mujer muy, pero que muy rica». «Ei morir el reto» « זה la vez» « peppé» y le dice « Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.